Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más de plantas contra zombies 2 y bueno en este video vamos a jugar con una planta en específico en la misión épica Insanía vamos a jugar con la uva de racimo, pues la uva de racimo actúa de forma similar a una petacereza explotando en un área de 3x3, la diferencia entre estas plantas es que la uva de racimo al explotar libera proyectiles que rebotan en 8 direcciones y bueno vamos a probar esta planta en cuestión, vamos a entrar para ello en la misión épica Insanía son 5 niveles, muy bien aquí tengo el mazo, tengo la uva de racimo, una imitadora y bueno unos virasoles más el resto del mazo es cualquier planta porque no lo vamos a usar muy bien vamos a darle, solo vamos a usar la uva de racimo creo que bueno va a estar un poco complicado pues tenemos que conseguir todos los solcitos que podamos antes de poner la uva de racimo, la uva de racimo nos cuesta 150 soles es una planta que cuesta muy caro así que pues vamos a tratar de juntar todos los soles que podamos muy bien, estamos en el nivel, bueno en la misión épica Insanía creo que son de los niveles complicados en plantas contra zombies 2 y bueno vamos a ver que tal nos va, por lo pronto ese zombie pues vamos a dejar que se ponga bueno que avance libremente, a ver vamos a tratar de juntar todos los soles que podamos antes de usar la uva de racimo, muy bien quiero poner más virasoles, todos los que pueda muy bien ya tengo una fila de virasoles muy bien me van a estar, casi digo proyectando, digo me van a estar proveiendo todos los, bueno no sé si todos los soles que necesite pero pero van a ser los soles que necesitemos para poner la uva de racimo vamos a poner una uva de racimo, me trabo muy bien como vieron pues la uva de racimo pues explota en 8 direcciones hace bastante daño así que hemos puesto la primera uva de racimo muy bien, ya tenemos 825 soles, la uva de racimo cuesta 150 vamos a tratar de juntar más soles ok, a ver la recarga pues es lenta ¿no? de la uva de racimo muy bien, muy bien, vamos a poner esto acá a ver, el reto o algo así pues consiste en solo usar el agua de racimo muy bien, como tengo la imitadora pues tengo la posibilidad de poner otro uva de racimo más y lo voy a poner en este lado bien, genial nos reventamos todos esos zombies, muy bien creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien para empezar el nivel 1 de insanía vamos bien muy bien, vienen bastantes zombies tengo 1500, bueno ya 1600 soles ok, acá ya tengo el agua de racimo listo para poner voy a esperar un poquito más a que cargue la imitadora también y vamos a ver si somos capaces de defender todo esto muy bien, voy a poner esto acá ok, perfecto a ver este zombie grande voy a ponerlo en este lado bien, genial adiós zombie ok, tenemos una fila de 4 zombies bueno, esto va a estar fácil va a estar fácil, solo podemos usar la uva de racimo este es el reto vamos a ver que cargue a ver, vamos a esperar un poquito más bueno, en cuanto a los soles pues ya excedimos de lo que necesitábamos ok, vamos a decirle adiós a estos zombies muy bien ok, nivel 1 superado nos llevamos esta bolsita de monedas que siempre es necesario tener moneditas perfecto, nivel 1 de insanía superado nos vamos rápidamente al nivel 2 de insanía son 5 niveles y el reto consiste en solo poder o en que solo debemos de usar la uva de racimo muy bien sobrevive sin plantar en las colonias de Moe de Dave muy bien, creo que en este caso pues nos van a dar no, ok, vamos a utilizar el mismo mazo muy bien ya lo tengo acá vamos a ir a por ellos vamos a usar el mismo mazo a ver, esto va a estar más complicado porque nuestro espacio libre para poner plantas pues se ve reducido ok, como en el nivel anterior pues vamos a vamos a plantar virasoles todos los que podamos muy bien muy bien, muy bien a ver, a ver ok, ya tengo 3 virasoles vamos a ir un poco lento y espero que sea lento y seguro a ver apenas vemos un zombie ahí acercándose pues ese zombie va a estar fácil eliminarlo muy bien, tengo 4 virasoles ok, ok, ok a ver, a ver no quiero arriesgarme tengo todos los soles que todos, tengo bastantes soles entonces voy a utilizar la primera uva de racimo bien, genial genial ya tengo una una línea de virasoles eso es importante porque me va a proporcionar bastantes soles vamos a eliminar esto también no puede ser me he equivocado de planta quería ponerla vamos a ponerlo acá quería ponerla uva de racimo bueno ya está, ya está ya está acabamos de reventar todos estos zombies bueno, a liberar porque estaban congelados ok se viene lo complicado malditos zombies se están empezando a lanzar hielo y vamos a congelar mis plantas bien, perfecto 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 ok, todavía no puedo usar la imitadora porque está cargando muy bien, muy bien vamos a esperar vamos a ser pacientes pacientes no vamos a perder la calma ok, ok aquí ya tengo ya la imitadora si, no no puede ser todavía no ahora sí vamos bien, bien, bien genial que buena es la uva de racimo ok estamos a punto de culminar el nivel 2 de infinidad solo puedo usar peta cerezas no solo puedo usar la uva de racimo ok el reto consiste en que solo debo de usar la uva de racimo vamos a poner esta uva de racimo ahí y adiós zombies perfecto a ver en cuanto a los soles pues estoy muy bien y e incluso puedo utilizar los nutrientes para generarme más soles aún muy bien vamos a poner esto acá genial a ver ok reventamos estos zombies estamos en el nivel 2 de insanía solo puedo usar uva de racimo en eso consiste el reto muy bien creo que vamos bien vamos bien vamos bien a ver supongo que este es la última el último zombie así que vamos a decir adiós eso es muy bien bolsita de monedas ganamos el siguiente nivel el reto solo consiste no solo digo el resto el reto consiste en en usar solo una planta y en este caso es la uva de racimo ok estamos en el nivel 3 de insanía ok sobrevive y protege las plantas en peligro a ver tenemos que proteger el coco cañón el coco cañón o la coca cañón coco cañón debe ser muy bien vamos a repetir el mismo mazo lo tenemos acá vamos a darle a por ellos a ver esto creo que va a estar complicado porque son plantas digo son hay zombies que vienen por los por los aires así que creo que en este caso la uva de racimo no va a funcionar vamos a ver vamos a ver si no funciona pues tendremos que usar no sé que planta la verdad la verdad no sé que planta puedo usar en este caso a ver por lo pronto vamos a plantar vamos a empezar plantando los virasoles para que nos proporcionen solecitos vamos a ver vamos a ver vamos con que cañón dispara oye no puede ser tengo que usar el rayo muy bien muy bien voy a armar una fila de virasoles a ver voy a probar con esta planta voy a poner esto aquí oye si genial muy bien la uva de racimo si hace efecto en los zombies que vienen por los aires muy bien muy bien creo que vamos bien con este caso vamos bien vamos bien maldito zombie maldito zombie explota bien genial que buena es esta planta pensé que ese loro iba a comerse a mi vida solo muy bien vamos bien vamos bien estamos bien estamos bien estamos bien necesito urgente la planta por favor que cargue rápido que cargue rápido necesito la planta urgente ok vamos a poner un uva de racimo bien genial 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 ok vamos a poner esta planta acá como modo de protección a ver la siguiente bueno mi imitadora todavía no ha cargado todavía no ha cargado todavía ahora sí ahora sí ahora sí vamos a ponerla acá explota bien 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 lo pueden ser aquel zombie aquel zombie tengo que utilizar el rayo bueno como el rayo no es considerado una planta pues cumple el reto ¿no? bien vamos bien vamos bien ok ganamos a ver la uva de racimos pues sí hace efecto en plantas que vienen por los aires ok nos vamos rápidamente al nivel 4 de insanía como lo dije pues el reto consiste en solo usar una planta que en este caso es la uva de racimo muy bien sobrevive sin plantar en las colonias de mau de tape vamos a ver ahora sí también bueno este nivel está complicado vamos a repetir las mismas plantas vamos a darle a por ellos ok a ver vamos a hacer lo mismo que en los anteriores niveles plantar plantar virazoles todos los virazoles que podamos ok 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 necesito ya que cargue bueno sí que cargue de una vez la nuestra uva de racimo necesito una planta todavía no porque hay un zombie ese zombie tranquilamente lo puedo destruir con una planta ok 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 creo que nos estamos complicando vamos 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 necesito necesito que bote de soles muy bien genial ahora sí ahora sí ahora sí bien 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 ok nuestra imitadora también está lista pero vamos a esperar a que aparezcan más zombies puesto que la uva de racimo pues es una planta que explota en ocho direcciones y es conveniente que haya más zombies para aprovechar toda esa toda esa explosión ok a ver hay tres zombies abajo que están ahí escondidos detrás de esa tabla de piedra supongo ok tiene bastante zombies vamos a ponerlo vamos a poner vamos a poner vamos a poner uno ahí bien genial y otro más aquí muy bien aunque los zombies bueno todavía no han muerto todos los zombies pero hemos destruido también una buena cantidad de zombies ok necesito que cargue ya la uva de racimo lo bueno de esta planta es que pues hace bastante daño y lo malo es que su recarga es bastante lenta miren 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 por favor de una vez que cargue ahora sí vamos a explotar bien genial muy bien oye oye mi sol ok acá tengo ya la imitadora cargadita vamos a ponerla acá bien ok 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 tenemos un zombie que bueno no todavía hay bastante zombies todavía hay bastante zombies vamos a ir con calma tengo bastante soles pero lo malo que la uva de racimo carga demasiado lento ok 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 voy a poner esto acá en el medio o es en este lado ay que dura muy bien y la imitadora pues está a punto de cargar vamos vamos ahora sí muy bien vamos a poner esto vamos a ponerlo aquí bien genial genial no puede ser hay un zombie arriba y dos abajo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no 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 lo voy a pasar no lo voy a pasar maldita sea no creo que lo pase o sí no 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 lo voy a pasar no lo voy a pasar voy a tener que usar el rayo el rayo salvador no hay de otra ok bueno con la imitadora pues vamos a destruir todo esto muy bien como en el anterior nivel pues hemos tenido que usará un rayo muy bien nos vamos al último nivel de insanía estamos a punto de superar el reto de solo usar una planta de ataque en este caso es la uva de racimo muy bien sobrevive sin plantear las cosas a este nivel vamos a ver qué tal nos vamos vamos a usar el mismo mazo aunque voy a quitar los girasoles y voy a poner el girasol simple no sé si me arrepiento bueno vamos a ver ok vamos a poner los girasoles muy bien este es el último nivel de insanía así que supongo asumo que va a ser complicado muy bien ya tengo tres soles a ver a ver estoy empezando a dudar no puede ser no puede ser bien bien murieron felizmente ok ya tengo mi fila de girasoles son dos banderas las que tenemos que aguantar o defender muy bien no sé no sé si me va a faltar soles espero que no espero que no vamos a poner esto allí muy bien voy a tener que usar esto para que me genere más soles muy bien no puede ser dejé pasar a los zombies oye ok 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 defendimos bien esa parte estamos a punto de llegar a la bandera número 2 bueno no número 2 sino la siguiente bandera a ver a ver pero bueno en cuanto a los soles estoy bien tengo 900 lo malo es que la recarga del agua de racina pues es muy lenta a ver a ver vamos a esperar y en este punto ya de cargar el otro voy a ponerlo acá bien 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 muy bien ya tengo la imitadora listo pero creo que ahora sí me ha fregado un momentito vamos a poner esto acá bien 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 pero hay un zombie abajo bueno no puede ser no puede ser vamos vamos plántate bien bien genial genial ok a ver tengo bueno está complicado está complicado está complicado adiós plantitas por favor carga ya pero dónde voy a poner esto voy a tener que romper esto y plantar aquí oye tú muere bien ahora sí caramba muy bien nos llevamos la bolsita de monedas y completado el nivel o la misión ética insanía muy bien hemos cumplido completado el reto de usar solo un solo una planta para defender y atacar muy bien nos llevamos todos los premios bien amigos como lo dije este ha sido el reto del día solo usar una planta y en este caso fue la uva de racimo muy bien nada más por el video de hoy nos despedimos hasta el siguiente video para venir con más retos con más misiones con más eventos nos despedimos